Muchas gracias por el premio y la clave contra un gran rival como es el Huesca es poder mantener la portería en cero y ir allá y competir como lo hacemos en los entrenamientos para poder abordar una situación que estamos buscando ya hace varios partidos y que no la hemos encontrado y que lo que queremos hacer es ir allá a ganar, hacerlo lo mejor posible y como te digo, partiendo de la base de mantener el arco en cero y ahí crear situaciones para poder marcar gol y llevarlo al triunfo El día a día en el trabajo, que pese a la situación que estamos cómo entra en el equipo, se hace lo que pide el entrenador realmente y bueno, la verdad que hoy por hoy nos sentimos que estamos compitiendo a la orden del día contra cualquier equipo y si no se le está haciendo fácil, pero no nos está dando para poder lograr lo que queremos que son los triunfos para poder salir de donde estamos entonces la verdad que lo que destaco es el día a día del trabajo y el grupo humano de la gente no solamente de los compañeros, sino del cuerpo técnico y la gente que trabaja aquí en el club que eso es lo que te da el día a día una facilidad enorme que creo que eso va a ser una base importante para lo que queda acá a que termine el campeonato que queda muchísimo la verdad que en lo individual muy bien agarrando ritmo de lo que me hacía falta después de una lesión que me dejó afuera en varios tiempos y la verdad que estoy muy contento espero poder ayudar al equipo como tendría que ayudar y poder concretar más que nada un poquito de las situaciones y momentos que se me está dando en el campo como para poder marcar un vuelcito para poder ayudar al equipo también pero bueno, a mí nunca se me destaca tampoco tanto por eso sino del trabajo y la entrega de lo que es para el grupo de lo que yo puedo aportar entonces la verdad que personalmente me vengo sintiendo bien y espero que los resultados puedan acompañar para que eso se destaque aún más que cuando perdés a veces esas cosas no se valoran ni uno mismo tampoco porque es lo que quiere uno ganar pero esperemos que así sea para el bien de todos y